Señor Presidente, el liderazgo de México en América Latina ha sido histórico e indiscutible. Y usted desde esta tribuna con bastante frecuencia ha hablado, se ha pronunciado en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. ¿Usted no cree que ya es hora de que haya un esfuerzo continental para armar un bloque contra el bloqueo? De hecho, Trump adicionó 243 medidas adicionales al bloqueo, haciendo más difícil la vida de los cubanos. ¿Usted no cree que ya es hora de armar un mecanismo, un instrumento continental para decirle a Estados Unidos, ¿ya basta de bloqueo? Pues cada año hay una votación en Naciones Unidas. Todos los países miembros votan y la inmensa mayoría vota en contra del bloqueo a Cuba. Creo que uno o dos votos a favor, siempre. Estados Unidos e Israel. Sí, uno o dos y unas tres, cuatro abstenciones, pero cerca de 200 países están votando para que se quite el bloqueo a Cuba. Bueno, yo creo que eso es injusto, el que se bloquee a un país, es inhumano, es una estrategia política perversa. Porque en el fondo lo que buscan es aislar a un país para que, al no tener posibilidades de desarrollarse y de garantizar a su pueblo los satisfactores básicos, entonces suponen que el pueblo va a rebelarse en contra de su gobierno. Por necesidad, el pueblo va a rebelarse en contra del gobierno, lo va a derrocar y así se termina con un sistema político que no es del agrado de una potencia, de una hegemonía. Creo que eso debe cambiar. Porque podemos tener diferencias políticas, ideológicas, pero no tenemos derecho a hacer sufrir a los pueblos. Esa es una flagrante violación a los derechos humanos de los pueblos. Entonces, no se puede estar hablando de libertad, de democracia, de derechos humanos cuando se actúa de esa manera. Yo espero que en el futuro cambie esa política, por el bien de todos.